Bueno, la verdad que muy emocionado por la concurrencia, porque no solamente se trata de cantidad, sino se trata de calidad. Hoy aquí nos juntamos todas las fuerzas vivas, instituciones educativas, religiosas, policiales, judiciales, los funcionarios del municipio, concejales, organizaciones sociales, organizaciones de base, comisiones vecinales, clubes deportivos. La verdad que es una presencia en términos de calidad institucional muy fuerte, que nos muestra sin dudas con toda la energía y con toda la fortaleza para continuar esta tarea que comenzamos en el 2007 y que tenemos que desarrollarla hasta que termine el mandato y que nosotros la idea es seguir trabajando con mucho optimismo, a pesar de que tuvimos un año duro en términos económicos, la macroeconomía lamentablemente impulsada por el gobierno nacional no nos favoreció en términos sociales, en términos laborales, en términos económicos y bueno, eso impactó sin duda en las economías regionales, en los municipios, la baja de la recaudación, los menores ingresos y obviamente también fue la devaluación y otros componentes de esta macroeconomía fueron calando muy hondo en los bolsillos de los argentinos y de los vileleenses, con lo cual hizo de que bueno, ahora con los mismos ingresos no llegaran a fin de mes y eso hace de que el primer paragolpe de los vecinos es el municipio, entonces nos demandan mayor servicios, mayores atenciones, que les resolvamos esos problemas que estaban teniendo a partir de que una economía no los está favoreciendo, sobre todo a las clases más humildes. Entonces, a partir de allí es una gran reflexión de que fue duro un año porque bueno, cambiaron las reglas del juego, hay una nueva relación política con el gobierno nacional, pero bueno, gracias a Dios pudimos articular con el gobierno de la provincia, con el gobernador Pepo, algunas obras que nos permitieron mitigar esos efectos colaterales que tiene la macroeconomía de hoy y que no son favorables y por eso pusimos en marcha varias obras y ahora tenemos en carpeta otras obras para este año nuevo que se inicia, por eso también es importante la presencia de los dirigentes de los distintos partidos políticos que hoy participaron de este evento, que es un evento democrático y que bueno, desde aquí convoco a todos para trabajar, que nosotros aceptamos la crítica siempre que sea constructiva de cualquiera de los sectores porque es un proyecto que es perfectible, que lo queremos mejorar día a día, que lo queremos adecuar, que lo queremos modernizar y que tenemos como base estratégica la autocrítica, con lo cual nosotros vamos a aceptar todas las autocríticas para mejorar los efectos de nuestra gestión. No, sin lugar a dudas que es un año electoral que va a ser difícil, que vamos a estar trabajando seguramente en estos días junto con el gobernador, los intendentes, cuál es la estrategia que vamos a desarrollar desde nuestro proyecto político para convencer a los chaqueños que necesitamos seguir teniendo la mayoría legislativa para seguir gobernando estos dos años que nos quedan y bueno, y proponernos hacer un salto de calidad en lo que son las obras y el mejoramiento de las instituciones de la provincia. Vamos a trabajar por las cosas que nos faltan, todavía nos faltan obras que bueno, lo vamos a gestionar con el gobierno nacional, otras con créditos que nos permitan resolver la obra pública, la vivienda, los acueductos, el gasoducto que tenemos que trabajar y reclamar, el segundo puente que no lo pude decir hoy en el discurso porque bueno, me quedaron cosas pendientes, pero sí sé que el presidente se acordó del segundo puente Chaco Corriente en su discurso ante el Congreso Nacional, sé que el gobernador también habló del segundo puente como una alternativa de desarrollo y de despegue y de las prioridades en el marco de las obras que se van a desarrollar en el norte y así que nosotros también estamos muy contentos y esperemos seguir apuntalando desde esta posición la construcción de este segundo puente que nos va a hacer bien a todos.